El primer acto de campaña de ERC Oriol Junqueras, líder de ERC, ha protagonizado este viernes el primer acto de campaña de ERC tras recuperar la similibertad con el tercer grado penitenciario concedido por la Generalitat. Junqueras, acompañó a Pere Aragonés, candidato del Partido Republicano a la presidencia de la Generalitat, en un acto en el que el golpista mostró su chulería al asegurar que nos tienen miedo. Aunque nos cierren en las cárceles, este país ganará, dijo Junqueras animando a las personas que acudieron al acto. Oriol Junqueras, al igual que Jordi Turú, Joaquín Fon, Raúl Romero, Josep Rui, Jordi Sánchez y Jordi Cusar solamente tendrán que volver a la cárcel para dormir de lunes a jueves, mientras que viernes, sábado y domingo podrán dormir en casa. Dolores Bassa, que también salió de la presión de puteles bases en Ciberes, también participó en el acto de campaña asegurando que cada persona que se quede en casa es un voto para el 155. Por su parte, Jordi Cusar pidió llenar las urnas de papeletas soberanistas, que nadie se quede en casa. Los presos y las presas no somos la visualización de ninguna derrota, sino un paso más hacia la victoria. Sí, lo volveremos a hacer. Volveremos a ejercer todos los derechos vulnerados. ¡Gracias!